Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas y la luna plateada Que a las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar yo miré, y miré una mumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas estrellas, con el tema llevaban A Rosel de colores, parecía la mumbiamba Y te pones a bailar Y de pronto surgió, una reina alberada Era ella esa reina, que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas trazaban Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era ella esa reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la mumbiamba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Música 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 Música